Hola, bienvenido de nuevo a Guitarra del Artesano. Hoy vamos a presentar el modelo soleá en su tintada natural, que es este que tenemos aquí. La soleá natural que tenemos está hecha en ciprés de primera especial, como podemos tener aquí, que vemos que aquí tenemos el fondo de esta magnífica guitarra en la cual las dos partes de las tapas del fondo están unidas, como vemos aquí con ébano. Tienen los perfiles también incrustados en ébano, inclusive en el tacón, que es un detalle que pocos constructores suelen hacer, Francisco Bloch lo hace. Después tenemos que la tapa está fabricada en pinobeto alemán de primera, y bueno, como veis, pues es una guitarra muy bonita, profesional, a mal no poder. Una de las características que tiene es que tiene el puente en Palo Santo de la India, con la selleta normal y corriente, una buena terminación del puente. Después tenemos el diapasón, como que lo podemos ver aquí, que está reforzado con ébano, igual que la misma construcción que tiene el diapasón. Y después el mango está fabricado en cero de Honduras junto con el tacón. El clavijero se fabrica con una plancha de nogal para darle ese aspecto profesional que debe tener este guitarra de alta gama y, por supuesto, un clavijero del tipo especial, en este caso mecánico, también podéis pedir la pala en palillería. Tiene un diapasón estándar con una secueda de 52 milímetros. En el traste 2 se tendrá 62 aproximadamente, unos 10 milímetros más, unos centímetros de diferencia, y en fin, un 65, por lo tanto, en este caso también se trataría de un diapasón estándar. Las cuerdas están, desde aquí, aprecio que están bastante pegadas al diapasón, con lo cual tiene que ser una guitarra muy suave de tocar. Vamos a dar una pequeña afinación. Y vamos a probar esta guitarra soleá en su tintada natural. Aquí podéis verla, os la voy a mostrar una vez más, así despacito, para que podáis verla bien, con todo el grupo de detalles en el vídeo, por si os decidís a comprar esta magnífica guitarra, que os digo que no os va a decepcionar. Tiene unos buenos rales, suena bastante bien, está compensada. Y bueno, vamos a darle una pequeña afinación. Y enseguida va a probar. Bueno, vamos a probarlo. A ver cómo suena esta guitarra, así un poquito por favoritar. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ahí quedaba este trocito de fabrica Ahí he hecho una pequeña invención Porque podemos probar Cómo suenan tanto los agudos Cuando hacíamos esto En contraste con los graves, ¿verdad? Y bueno, a mí me encanta El sonido que tiene, es un sonido muy flamenco Así que nada, animaros A que os compréis Esta soleada natural de Francisco Brock Que bueno, en cuestión de calidad-precio Está inmejorable Así que un saludo desde la tienda Actesana ¡Gracias!